El reglamento del registro de deudores alimentarios morosos aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia desarrolla procedimientos relacionados con la ley especial para una maternidad y paternidad responsables garantizando con ello el cumplimiento de obligaciones alimentarias para menores mediante el uso de tecnologías y de las comunicaciones. A partir de este momento que se publique este reglamento y se empiecen a establecer los mecanismos de cumplimiento del mismo tanto al interior del Poder Judicial como en otras instituciones, Registro Nacional de las Personas, Migración, la Dirección de Vialidad y Transporte que están involucrados dentro de este reglamento a efecto de que van a ser las instituciones que van a darle cumplimiento a aquellas restricciones, si podemos decirle así, que van a tener aquellos padres que no cumplan con esa obligación. El reglamento define el registro de deudores y deudas alimentarias en mora por parte de las personas naturales, hombres y mujeres obligadas mediante una sentencia firme al pago de una cuota alimentaria a favor de sus hijos que de incumplir la lleva a la persona obligada a una muerte civil, concebida como la imposibilidad de gestionar actividades esenciales para todo ciudadano. ¿A quién genera obligación? Hay una obligación que establece la ley para las instituciones del sistema financiero porque tienen que negarle los créditos y cualquier operación bancaria. También en el caso de las licencias de conducirse tendrían que negar la emisión de pasaportes, la emisión de permisos de operación, de negocios. Entonces ya hemos tenido acercamiento con todos los involucrados en la aplicación de la ley y genera una obligación y responsabilidad del no cumplir con lo que dispone la ley en cuanto al registro de deudores alimentarios morosos. Después que el reglamento del registro de deudores alimentarios morosos se publique en la Gaceta, la persona requerida deberá demostrar su cumplimiento para evitar ser inscrita de manera inmediata por orden judicial y a petición de parte mediante oficio en los archivos del registro digitalizados a fin de hacer que se cumplan las obligaciones. Con la certificación que va a emitir el sistema de registro de deudores, lo que va a hacer al final es que ellos asuman la obligación, se pongan al día y ya con esa certificación o constancia ellos pueden ir a las instituciones para que puedan ser considerados y esa limitante ya no se siga empleando. En Francisco Morazán, los juzgados de familia tienen registro del ingreso de 257 demandas de alimentos solo en 2024, con alto porcentaje de deuda alimentaria que hace de los obligados candidatos a ingresar al registro de deudores y su consecuente muerte civil, a menos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones. La ley ya existe, tal como lo dijo Vicente Turcios, lo que ha aprobado la noche de ayer el pleno de la corte es el reglamento, por lo tanto esto, esto ya está vigente. Y hay algunos que están diciendo, no, pero no tiene carácter retroactivo, aquí no hay asunto de retroactividad, la ley ya se aprobó hace algunos años, lo que se ha terminado de aprobar ahora es el reglamento, mire usted cuántos años han pasado, 5 o 6, por lo tanto, por lo tanto, los sancionados que pueden ser hombres y mujeres, la persona inscrita, bueno, se va a hacer un registro, ¿verdad? O se está haciendo un registro, se está haciendo un registro, por eso se espera que el Congreso y la misma corte facilite suficiente presupuesto para que se termine de hacer este registro, porque inmediatamente que esté el registro de deudores alimentarios morosos no podrán solicitar la apertura de cuentas corrientes, el otorgamiento o la renovación de tarjetas de crédito, mire usted las sanciones, préstamos de ningún tipo, la habilitación para apertura de comercio y también de industria o industria, además, la emisión de pasaporte ni la emisión de licencia de conducir o su renovación, los deudores alimentarios, los morosos tendrán estas sanciones, que la repito una vez más, para que no lo tomen a broma, no van a poder ir a abrir cuentas corrientes, tendrán problemas con el otorgamiento o la renovación de tarjetas de crédito, y la banca tiene que cumplir todas estas disposiciones. Pues una pregunta que le hice yo a un funcionario del Poder Judicial hace algunos meses sobre este tema, por cierto, llegan este viernes de nuevo para debatir la temática, préstamos de ningún tipo, hay de los bancos que eludan estas disposiciones, pueden ser objeto de sanción, la habilitación para apertura de comercio o industria, la emisión de pasaportes ni la emisión de licencia de conducir o su renovación, tenemos más de esto. La aprobación por la Corte Suprema de Justicia del reglamento para la aplicación del registro de deudores alimentarios que no cumplen con sus obligaciones de manutención de sus hijos es aplaudido por las organizaciones de mujeres en el país. Ahora definitivamente como una acción positiva, como una reivindicación del derecho de las niñas y niños que están por ahí sin que sus padres asuman la responsabilidad y que esto está tocando realmente únicamente a las mujeres. La Ley de Maternidad y Paternidad Responsable aprobada en el año 2013 en el Congreso Nacional mandaba la aprobación del reglamento para su aplicación y tiene como objetivo hacer frente a los padres irresponsables que dejan a la deriva a sus hijos sin tener responsabilidad alguna con ellos. Entre las organizaciones de mujeres hay júbilo previo al Día de las Madres, pues se estima que en Honduras un 40% de las mamás son madres solteras. Parece una gran noticia ya que esta ley estaba desde el 2013 y pues no había un reglamento para darle práctica a la ley. Entonces esto es un gran avance en los derechos de las mujeres, también en los derechos de la niñez y de la familia. Los hombres que figuren en el registro de deudores tendrán limitado el acceso a los productos bancarios. No podrán tener licencia ni pasaporten. La determinación del Poder Judicial pone a pensar a la población masculina en el país. Una le enseña a uno de padre a ser más responsable con los hijos, verdad, una, por una parte está bien, por otra no me parece porque nada tiene que ver un banco con la, pues porque si una persona tiene hijos, pero tiene otro hogar, tiene hijos por fuera, por decirlo así, yo creo que no le pueden truncar la vida a los otros hijos, verdad, porque el padre tal vez sea responsable con los otros, pero con los otros no, por equis motivos. Entonces por una parte yo lo veo bien, por otra no, ¿me entienden? Comprendo que esa es la situación que están buscando porque hay muchas cosas que suceden en la vida, que hay muchos hijos desamparados de los padres, pero es porque la ignorancia a veces del ser humano lo hace cometer esos errores, entonces estamos expuestos a, yo estoy del criterio que apruebo esa ley, pero que la apliquen a partir de un tiempo para, van, nuevo, porque el viejo viejo la gente cometía muchos errores. La ley de maternidad y paternidad responsable también sancionará a las madres que mientan sobre la paternidad de sus hijos con multas que van desde los 10 a 20 salarios mínimos.